Hoy se les hace contrato por lo que pueden llegar a ser en el futuro. Antes se hacía contrato por lo que eran los futbolistas. Y hoy se les hace contrato por lo que pueden llegar a ser para que no se vayan. Y ahí es donde, bueno, a nivel mental, ellos recién empiezan su momento, empezar a convivir con reserva al primer equipo y es cuando más tienen que trabajar. Y a veces el contrato mentalmente no los ayuda mucho a crecer, ¿no? Porque viven como futbolistas profesionales o de élite. O sea, a nivel contextual, los padres, el sistema en sí, no está enfocado en mejorar permanentemente a pesar de que no jueguen. Está enfocado en que tienen que jugar, que tienen que jugar rápido. Y yo siempre creo que las cosas llevan su tiempo, ¿no? A mí me costó, no sé, en mi carrera empezar a jugar a los 24, 25 años, jugaba en reserva. Ahora no estaba con la cabeza puesta en otro lado. Las épocas han cambiado, pero sí que es un momento difícil a nivel mental para poder persistir a pesar de las dificultades. Y a pesar de que arriba tienen compañeros que son muy buenos, ¿no? Y uno tiene que tratar de aprender de los compañeros. Pero lo que necesitan, tanto Mateo como todos los jóvenes, es tiempo. Ahora yo no sé si están dispuestos a esforzarse a pesar del tiempo. A pesar del tiempo que necesitan para madurar. Muchachos, yo, que hagan goles en cuarta o quinta o séptima, no tiene nada que ver o que tengan que jugar en primero porque hicieron goles en las inferiores. Han pasado millones de futbolistas que han hecho goles en inferiores y fueron figuras en inferiores. Cuando vas acá, al primer equipo, es otro mundo totalmente diferente. Entonces, ese cambio no es lo mismo. Y a veces lo queremos hacer ver como que es lo mismo. Y confundimos a los jóvenes.